En trabajo conjunto con instituciones estatales, municipales y civiles, el Ayuntamiento de Calquiní y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fortalece los programas y servicios que garanticen el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia del municipio, aseguró el alcalde de Calquiní, Víctor Hugo Baltasar Rodríguez. Lo anterior al presidir la primera sesión ordinaria del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, donde participan directores, subdirectores y personal de la comuna y el sistema DIF. Baltasar Rodríguez dijo que a través de este comité se crearán mecanismos que permitan dar seguimiento a los avances de los programas y acciones emprendidas para el respeto de los derechos de la niñez y el municipio. Sostuvo también que para lograr un mejor resultado, todas las instancias involucradas direccionan sus esfuerzos y recursos a la prevención de los problemas que aquejan a la niñez y a la adolescencia. Durante esta reunión se presentó las líneas de acción que acatarán para atender a los menores, entre los que se mencionó la orientación vocacional, prevención del suicidio y el embarazo prematuro, detección de derechos postulares, prevención de la discapacidad antes del nacimiento, difusión de los derechos de los niños, combate a la pobreza alimentaria y promoción de hábitos alimenticios saludables, entre otros. Al finalizar, se firmó la minuta de acuerdo donde las áreas se comprometen al cumplimiento de estas acciones y en septiembre próximo se llevará a cabo la segunda reunión donde se analizarán los avances que tenga en materia de atención a los niños y adolescentes. Para Tiempos Noticias.com, Tere Cosgaya.